Hola amigo y amiga le habla César Mora su asesor financiero inmobiliario propietario de CrediNegocios, créditos y asesorías que sí que crecen negocios. Hoy me encuentro en Naranjo de Alajuela justamente con el fin de mostrarles esta casa de habitación. Se trata de una propiedad cuyo lote tiene un área de más de 560 metros y la casa de habitación tiene justamente más de 150 metros cuadrados. Es una casa de habitación que se ubica en una zona de alto tránsito vehicular principalmente. Cerca del centro de Naranjo en donde la misma está en un entorno residencial pero cada vez más comercial. Esta casa se encuentra relativamente cerca del centro a unos 400 metros aproximadamente. Si usted desea conocer más información acerca de esta casa, acerca del precio, acerca de las facilidades de pago, financiamiento también. Para usted que anda buscando una una casa o una edificación que le permita desarrollar actividades comerciales o de oficina contácteme ya los números de teléfono que se muestran en la pantalla al 8387-1235 o al 2462-7463 y con mucho gusto le estaré asesorando. Le dice hasta pronto César Mora su asesor financiero e inmobiliario, propietario de CrediNegocios, créditos y asesorías que sí, que crecen negocios.